Hola. Bueno, primero, gracias por esa invitación porque es una ocasión importante y muy placentera poder compartir resultados, intuiciones recogida en el trabajo de aula y con docentes, con otros docentes y personas que trabajan en el mundo de la educación con la idea de llevar la tecnología a ser una herramienta que nos empodere a todos y que permita a nuestros alumnos poder moverse ágilmente en el mundo que les va a esperar. Bueno, os pido disculpas porque si hay alguien que ha estado esta mañana probablemente habrá unas cosas que se repiten, pero bueno, si es demasiado pesado decirme algo y ya cambiaré de tema, ¿vale? Bueno, quiero hablaros del docente como diseñador de aprendizajes o diseñador de entornos de aprendizaje, como ese título que a Albert le gusta tanto. Es mucho, no es tan complicado como parece y es algo que los docentes son desde siempre. Simplemente ahora se trata de analizar la tarea docente, la tarea del que prepara espacios y tiempos y dinámicas que favorecen el que favorecen el aprendizaje para otras personas. Como os comentaba, todos los datos de los que os voy a hablar vienen de un trabajo directo de investigación que es el objeto de mi tesis doctoral que espero acabar pronto porque si no me voy a morir. Y la he llevado a cabo en laboral, centro de arte y creación industrial en Asturias, que aparte de ser un centro de arte que trabaja en la intersección entre arte, ciencia y tecnología, también es un centro de profesorado. Y gracias al apoyo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias hemos podido desarrollar durante cinco años un programa de tres, ahora cuatro líneas que utiliza la tecnología de forma creativa y la mezcla con ámbitos artísticos, científicos y sociales. Otro repositorio, otro ambiente en el que me muevo y que también está constituido por docentes y educadores también en espacios informales es la red de FabLearn, que es una red impulsada por la Graduate School of Education de la Universidad de Stanford y que se propone poner un liderazgo educativo a todo ese movimiento de implementación de laboratorios de fabricación digital en las escuelas Key 12, o sea, desde primaria a secundaria. Otro espacio donde me muevo con profesores y co-diseño con docentes es IRIKILAB, que es un laboratorio ciudadano que está en Donosti, dentro de Tabacalera, y que en el último año ha tenido un grupo de docentes preocupados por la implementación de los laboratorios STEM en sus centros escolares y con ellos estamos escribiendo un libro de buenas prácticas sobre cómo nos vamos a mover para que estas tecnologías realmente respondan a exigencias que tenemos en los centros y que se armonicen con todo lo que ya está pasando, o sea, que no sean píldoras que llegan desde el cielo o setas que aparecen de repente. Bueno, toda la aventura empieza con un objetivo, que era el de elaborar un entorno para la formación docente que recogiera las potencialidades emancipatorias del movimiento maker para concretarlas en acciones formativas, para docentes en servicios y para docentes en formación inicial. ¿Por qué el making? El making es un ejemplo, entre varios, de usos críticos y creativos de las nuevas tecnologías. Son una forma de funcionar donde el usuario no se limita a ser usuario, sino se puede transformar en creador o en modificador o en creativo con tecnología. Son todos aquellos usos que cambian un poco las reglas del juego y que nos permiten utilizar y diseñar la tecnología junto a los demás. ¿Por qué el making es tan interesante desde un punto de vista educativo? ¿Por qué el making y no la cocina experimental? Los dos funcionarían, de todas formas. El movimiento maker tiene un paradigma, un modelo educativo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un modelo horizontal. Es un modelo donde se aprende de expertos, pero donde la relación entre experto y novato no es tan desequilibrada como en otros contextos. Se puede empezar a cacharrear, ¿no?, como se dice, a crear cosas sin tener que haber pasado por un proceso de preparación y de adquisición de prerequisitos, por ejemplo, como sería en un modelo de formación tecnológica más tradicional. Es un contexto educativo que Seymour Pappert definiría como una escuela de samba. La escuela de samba es un sitio donde todos juntos, los más expertos, los bailarines más increíbles y armoniosos y los que acaban de empezar, se encuentran juntos con un objetivo común, montar una parte del carneval que luego se va a enseñar a todos los demás. Bueno, esta dinámica como de osmosis de conocimientos fluida, donde las relaciones de poder entre aprendiz y docente no son tan cerradas, permite desarrollar muchísimas cosas y aventurarse en lugares que, bueno, normalmente al igual nos dan mucho miedo. Eso, ¿por qué pasa? Porque todo el aprendizaje empieza por un interés. El maker normalmente aprende algo porque quiere realizar un proyecto y para realizar este proyecto necesita adquirir unos conocimientos, que es una cosa que los docentes hacen desde siempre, porque si yo tengo que investigar una nueva metodología o unos nuevos contenidos o cualquier cosa, claro, tengo que estudiar, pensar cómo se lo voy a reproponer a mis alumnos y alumnas y etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo hablo de ello con mis compañeros de trabajo. En el momento en que esto se hace jugando, jugando e inventando. Entonces, la tecnología ya es una cosa que yo conozco porque juego con ella. Entonces, es un aprendizaje que es divertido, no se hace pesado y sobre todo es un aprendizaje sobre el que una persona se autorresponsabiliza porque quiere aprender esto para crear algo que sea significativo para él. Otro aspecto es la visión que tiene del fracaso. En nuestra cultura el fracaso está mal visto. El fracaso casi es un callejón sin salida, es un estigma, ¿no? Mientras que en otras culturas, por ejemplo, en Estados Unidos está valorado porque una persona que ha fracasado mucho quiere decir que se ha movido mucho, que ha hecho muchas cosas que ya probablemente no va a fracasar en las mismas cosas en las que ha fracasado antes. Entonces, se valora como un motor de aprendizaje y de progreso. El modelo educativo del Maker Moodle también es un modelo que es grassroots, o sea, que surge desde abajo, se da exactamente en los laboratorios, en los espacios donde están las personas haciendo ese tipo de cosas. Estos laboratorios, estos espacios podrían ser tranquilamente nuestras escuelas y nuestros claustros. Haciendo esto, ¿qué crea el movimiento Maker? Crea unos repositorios compartidos de conocimiento técnico, técnico, pedagógico, social, incluso político, empresarial. Y lo que tiene, se parece a la comunidad científica tradicional, pero es más abierto. O sea, que es más sencillo contribuir y alimentar este conocimiento. Todos estos datos, estas intuiciones, estas ideas, inspiraciones que nos da el movimiento Maker realmente son cosas que en la pedagogía existen desde hace siglos. El aprender haciendo, el aprender de forma cooperativa, el aprender aprovechando los impulsos culturales que tengo, son cosas que estos pedagogos que están aquí, en esa slide de ahora, y solo son unos cuantos porque faltan muchísimos, son un tentativo de conectar estas nuevas tendencias, estas cosas que todo el mundo llama nuevos paradigmas, con una tradición que lleve existiendo desde hace mucho tiempo y se merece ser rescatada. Es importante, yo creo, conectar lo antiguo, entre comillas, con el moderno. Porque creo que ahora mismo, y no solo lo digo yo, pero varios académicos que se dedican a investigar el making como herramienta educativa también lo dicen, es la tempesta perfecta. O sea, tenemos por fin la posibilidad de implementar todas aquellas pedagogías activas y críticas que todavía no hemos podido aplicar en una escala grande. Vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, si vamos a molestar al señor Paulo Freire, podemos interpretar a Paulo Freire de la pedagogía de la autonomía, sobre todo en relación a la formación del docente. El making es una manera de entender la tecnología de forma crítica. ¿Por qué? Porque normalmente el making es abrir las cajas negras de la tecnología para ver cómo funcionan y para ver cómo las puedo modificar. ¿Y esto qué hace? Hace que el docente que se prepara en ese tipo de cosas sea más preparado a la hora de tener que interpretar esa realidad compleja que tiene alrededor. Otra figura muy importante de este movimiento de intercursista pedagógico es Eddie Tuckerman, que lamentablemente nos ha dejado hace unos meses, que fue alieva de Piaget antes y colaboradora de Seymour Papper después, una psicóloga constructivista, que analiza esta manera de aprender a través del tinkering, del hacer y del making y de los usos creativos de la tecnología, como un proceso de debugging. Realmente lo que les dice, aprendemos porque nos estamos equivocando todo el tiempo y también al mismo tiempo estamos eliminando aquel error, aquel bug, como si fuera un programa informático, para ajustar y crear nuevas estructuras cognitivas, o sea, construir aprendizajes, inventando y eliminando los problemas. Una otra tradición que conecta muy bien con el aspecto del maker movement en la educación es la experiencia de las escuelas Reggio Emilia en Italia, que son unas escuelas que se basan, una experiencia que también surge después de las públicas, que ahora se ha hecho muy famoso, pero son maestros y maestras que han experimentado y han logrado formalizar una metodología y un enfoque que ahora ya se aplica en todo el mundo, que basa, digamos, su metodología en la idea del aprender haciendo y del construir, del construir y documentar para los demás. El maker movement educativo también resuena muchísimo con la obra de María Montessori. Sobre todo, ¿por qué? Porque en estas situaciones de aprendizaje, seguro que si estáis en un eduac, sabéis de lo que estoy hablando. Cuando estamos haciendo, proporcionando ocasiones de aprendizaje experiencial a nuestros alumnos, sabemos que las aulas son un caos, que la gente al igual está sentada en sitios donde no tocaría, donde no es la imagen de la típica aula con los niños sentados en los pupitres, casi siempre. Entonces, el docente en estos casos, ¿qué papel tiene? Tiene un papel de observador, de observador activo, de evaluador, de facilitador. Y esto era la actitud de enseñanza que María Montessori aconsejaba en el uso de su metodología. También, otra figura importante es Jerome Brunner, por la simple idea del aprendizaje por descubrimiento. A través del making y de la creación con tecnología, aprendemos porque descubrimos cosas. Otras dos figuras son Bruno Munari, que realmente era un diseñador de verdad, un diseñador de producto muy famoso, pero también ha sido un pedagogo bastante influente en Italia, que pensaba, que veía, bueno, empezó a usar la metodología por proyectos de diseño a finales de los años 70. Y eso también es una forma de rescatar ese tipo de experiencia. Y nada, y luego, al final, el padre del movimiento Maker en Educación y el padre de la tecnología educativa tal como la conocemos, o sea, Seymour Papert, el inventor de logo y de, bueno, lo que ha hecho posible Scratch y, sobre todo, esa idea de cómo trabajamos con la tecnología de forma creativa. Es la idea de Digital Fluency, o sea, de competencia digital profunda, que es aquella competencia digital que no tiene nada que ver con la ofimática, sino es aquella competencia que me permite utilizar la tecnología para modificar mi entorno y para crear artefactos significativos para mí y para mi comunidad. Entonces, volvemos a, vamos a centrarnos en la idea del docente como diseñador. Este concepto viene de un ámbito de estudio que se llama Learning Design, o sea, el diseño de aprendizajes, que es una idea muy sencilla. O sea, la enseñanza no se da porque hay una transferencia de información, sino que se da porque hay un interés por parte del que quiere aprender y porque el docente estructura un espacio seguro, estimulante, un espacio como puede ser una dinámica, como puede ser un material, como puede ser un programa, donde el aprendiz aprende, pero moviéndose de la forma más autónoma posible. Y el docente lo acompaña. Ese es un concepto, es una práctica y también es una forma de describir ese tipo de praxis. ¿Y cómo lo formo a un docente con estas características? Normalmente salen solos. O sea, en los centros siempre hay, yo los llamo friki educadores, hay muchos, y es el típico docente o maestra que, bueno, se le ocurren unas cosas increíbles, se encuentra recursos y la magia pasa. Esa es la forma hasta que se han formado hasta ahora. Pero, según varios estudios, yo creo que estoy bastante de acuerdo, con esta metodología que se llama Teacher Design Research, es bastante posible formar una persona con esas características. O sea, involucrando los docentes durante periodos largos de tiempo en experiencias profundas de codiseño, de espacios, de currículum, de actividades, de materiales, de entornos, de dinámicas. Entonces, sería un proceso de investigación que sigue una metodología de investigación basada en el diseño, pero centrada en el docente. ¿Qué ventajas nos lleva? Sobre todo, la idea del docente como un profesional experto, flexible, reflexivo y que tiene un conocimiento práctico que es el núcleo fundamental del proceso de formación. Es una forma de trabajar haciendo práctica, reflexionando durante la práctica y reflexionando sobre la práctica, para generar un conocimiento que se pueda adaptar a otras circunstancias, aunque sea complicado. Se participa en procesos de diseño, de implementación, de evaluación y se reflexiona de forma conjunta. Normalmente se basa en la colaboración entre profesorado, alumnado y perfiles más de investigadores. El aprendizaje que se genera es significativo y se da en el contexto del aula directamente. Y los dos efectos positivos que tiene es que incide de forma muy profunda en el sistema de creencias de los docentes. Yo creo que EDWAC es un ejemplo de ese tipo de, igual a nivel temporal, no es como si fuera concentrado, pero es una de estas experiencias que tienen un antes y un después en la vida de un docente. Dice, ay, mira, esto me está cambiando la forma de ver cómo tengo que enseñar y dónde ir a buscar los recursos. Y cuando tenemos que trabajar con profesorado, que normalmente tiene mucho miedo a la tecnología o mucho miedo a los cambios, esta es una metodología que funciona muy bien. También funciona muy bien porque las ideas, como se generan directamente en la formación y la formación se da en los proyectos que se hacen en los centros, se generan y se difunden las innovaciones al mismo tiempo. Y es una cosa que es bastante efectiva. ¿Cómo funciona? Más o menos este es el esquema. Tenemos un modelo teórico, un contexto donde lo aplicamos y de ahí hacemos un primer diseño preliminar, modelo preliminar, lo implementamos, lo volvemos a analizar, produciendo más conocimiento y lo rediseñamos tantas veces cuantas sean necesarias para poder tener, digamos, un prototipo o un entorno que nos funcione. Si lo calo en la realidad, ¿cómo sería? Yo tengo, por ejemplo, un repositorio de actividades, una plataforma, unas ideas, unas inspiraciones externas que ahora, hoy en día, puedo encontrar en cualquier sitio, en internet o en plataformas específicas. Y tengo un contexto, un contexto que es un aula, que es un centro escolar, donde hay intereses, prioridades, características. En base a estas dos cosas, por ejemplo, diseño una actividad, un entorno o un material. Hago la intervención, la analizo y el análisis, sobre todo, se hace a través de la observación y de la evaluación de lo que está pasando en el momento de la implementación. Ese es un modelo de trabajo que en el mundo de diseño de la tecnología es la cosa más común, es el prototipar. Solo que en este caso lo aplicamos a espacios de aprendizaje, que se lo aplicamos a materiales, se lo aplicamos a dinámicas, se lo aplicamos a actividades. Bueno, rediseño y lo que hago es producir documentación que me va a servir a la hora de difundir la práctica o, si la quiero contar, o hacer investigación sobre ella. A ver, el docente como diseñador, unos cuantos dicen también el docente como performer, el siguiente será el docente como superhéroe. Creo que esa es una simplificación, porque la tarea docente lleva consigo muchísimas habilidades y gorros que nos vamos poniendo y quitando. Pero en el caso del learning design, digamos que el docente es un diseñador de artefactos educativos, es un diseñador de entornos, diseña materiales, diseña experiencias. Para hacer esto, tiene que aprender, estar aprendiendo todo el tiempo, porque necesita reflexionar sobre su práctica, necesita poder coger cosas de diferentes disciplinas. Tiene que solucionar sus problemas, tienes que solucionar problemas del aula, tienes que solucionar problemas que tienen que ver con las disciplinas y tiene que desarrollar procesos de investigación. Todo esto lo hacéis continuamente. Al igual no está organizado o muy visible, pero esto es algo que cualquier docente hace continuamente. Cuanto al estilo docente, es un facilitador. Si hayamos pasado del sage on the stage al facilitador, al que acompaña, al que observa, al que diseña, y luego deja que los demás disfruten del espacio diseñado. Con espacio entiendo no necesariamente un espacio físico. ¿Y cómo lo hace? Lo hace trabajando por proyectos, lo hace inspirando y lo hace creando problemas. Hay una forma de verlo que es el docente como trouble maker. O sea, que crea más problemas. O sea, provoca a los alumnos y si han llegado hasta aquí en un proceso de diseño, bueno, les va provocando para que puedan seguir. Una cosa importante, como hemos visto, es la parte de la documentación. ¿Qué es la que cuesta más? El learning designer normalmente documenta los procesos porque son importantes. Es donde se ve qué tipo de aprendizajes se han dado. Porque en el aprendizaje vivencial, en el aprendizaje basado en el interés, en el aprendizaje experiencial, es súper importante la documentación. ¿Por qué? Porque es en el momento en el que documento una actividad cuando me doy cuenta de qué he aprendido y de qué han aprendido mis alumnos. Porque no se sigue un temario. En una programación por competencias o una programación por proyectos, un trabajo por proyectos, es muy difícil poder secuenciar los contenidos como en un currículum normal y corriente. Entonces, es muy importante para seguir la pista de cómo está funcionando la trayectoria de aprendizaje, documentar. Y es parte de la documentación la reflexión. También nos sirve para poder estar conectados con comunidades y plataformas y todo el mundo fuera. O sea, toda esa parte donde yo puedo crear y compartir conocimientos. A ver, según la investigación que hemos llevado a cabo, hay unas fases que son muy útiles a la hora de formar este fantástico docente como diseñador. Primero necesitamos una puerta de entrada, una iniciación. Lo estaba comentando esta mañana también y yo, por ejemplo, personalmente, como docente, docente de escuela primaria y con un background en filosofía y un bachillerato de letras, la tecnología, digamos, que era algo que no tenía nada que ver con mi formación ni con muy poco con mi vida. Hace unos 10, 9 años hice mi primer circuito para un arduino y aquello ha sido un momento que ha tenido un antes y un después. Que la cosa en sí mismo no fue nada, pero sí que me abrió toda una forma de funcionar que me ha hecho dejar la forma en la que trabajaba antes y dedicarme a la investigación y seguir implementando ese tipo de situación. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que he vivido una experiencia epifánica que me ha iluminado y me ha hecho entender que yo era capaz de hacer algo de ese tipo y que simplemente adquiriendo unas habilidades técnicas de forma lúdica pude activar toda una nueva forma de funcionar, unos aprendizajes diferentes. Bueno, entonces, después de esa puerta que sirve para superar bloqueos y actitudes tecnofóbicas, pasamos a una formación en acción donde se elabora un proyecto y se trabaja de forma conjunta entre investigadores, docentes y alumnado. Y esto sirve para aprender, poder observar cómo funciona el proceso de facilitación, poder diseñar proyectos, poder diseñar y evaluar en proceso lo que pasa en una clase de making, en este caso, pero para el diseño se podría aplicar de la misma manera. Y la parte más utópica que todavía estamos investigando es la de implantar o de crear un espacio tipo laboratorio en los centros escolares donde estamos trabajando. Laboratorio no es necesariamente un conjunto de herramientas o químico o una sala de máquinas. Es un espacio donde, aparte de la tecnología que se usa, lo importante es la educación. Y de la educación, ¿qué es importante? Es importante la experimentación y el diseño original de actividades, artefactos, materiales y modelos. Entre los docentes del mismo centro. Imaginaros una comunidad de práctica, una comunidad de práctica que se alimenta y que va pensando innovaciones desde dentro. Entonces, ¿cómo funcionaría? Este formato, este concepto del lab se puede extender al aula. O sea, pasar a considerar un aula como un laboratorio. Priorizar las praxis. O sea, priorizar lo que se hace primero. No tanto las herramientas que necesitamos. Priorizar aspectos de género. Porque cuando implementamos tecnologías tenemos un problema gigante de un acceso muy limitado de las mujeres a carreras científicas y tecnológicas. Y esto ya no es algo que pueda esperar. Es una prioridad que hay que trabajarla ya y con todos los recursos necesarios. Porque es algo que no puede seguir de esa manera. Es un sitio donde se pueden trabajar las relaciones entre expertos y novatos. O sea, que es muy importante cuando yo trato de utilizar la tecnología de forma creativa y trato de enseñar a alguien a hacerlo. Trabajar los roles que me encuentro los roles y los estereotipos que me encuentro en contextos más tecnológicos. ¿Por qué? Porque necesito que ese contexto sea lo más abierto posible para que todo el mundo se sienta cómodo ahí dentro y que aprenda. Porque aprendemos cuando somos felices emocionados y nos sentimos cómodos. Esto es una cosa que ya está probada muchísimo. Pues entonces, habría que favorecer el laboratorio como un espacio donde se hace autogestión. Y esto da igual si es para los alumnos o las alumnas o para los docentes. Es importante no ir a buscar un experto que nos haga las cosas. Es importante estar ahí y probar, experimentar. Al igual pedir ayuda, pero de una forma diferente, no quedarse pasivos. Entonces, la autogestión ayuda a ese tipo de actitud. Tendría que ser un espacio multidisciplinario porque hoy en día no se trata de aprender la tecnología, se trata de desparramar la tecnología en todas las asignaturas. ¿Por qué no hacer arte con tecnología? ¿Por qué no utilizar la tecnología para construir recursos para las humanidades? O sea, hay muchas ideas y muchos proyectos interesantes. Hay que ir más allá porque la tecnología es ubicua y si la consideramos y nos la hacemos salir del aula de tecnología y de las asignaturas de tecnología, nos quedamos como, bueno, nos va a faltar algo. O sea, como cortitos. Es muy importante que sea un espacio inter y multidisciplinario. Es importante que sea un laboratorio de educación, o sea, donde se generen grupos de aprendizaje entre docentes, mentoring, autoformación. Se puede pensar como un espacio donde se invitan expertos o donde se organizan eventos. Muchas veces hay unos conocimientos en las instituciones muy potentes o incluso en el barrio o en la comunidad más cercana o en la comunidad escolar incluyendo las AMPAs, los padres, cosas que se pueden casi a coste cero difundir y disfrutar. Otro aspecto es la conexión con la comunidad educativa expandida. ¿Por qué no tener un espacio donde experimentamos y presentamos work in progress de ideas, de formatos educativos, es importante que yo creo, bueno, y lo digo desde el punto de vista del docente, yo creo que el colectivo docente necesita volver a tener su protagonismo y volver a tener su protagonismo quiere decir que necesita saber investigar, necesita saber tener visibilidad. En Dinamarca es perfectamente normal para un docente de primaria tomarse un sabático y participar en un proyecto de investigación en la universidad y luego volver al aula. Lo mismo puede hacer un investigador. En este, con este sistema lo que tienen son unos docentes muy preparados y unos investigadores muy bien informados. Esa es una dinámica que deberíamos empezar a tener aquí también, no tener esta brecha entre la pedagogía más práctica y la pedagogía más teórica. Yo por lo menos esto lo vivo en mi piel y la verdad creo que hace falta. Bueno, el espacio donde trabajamos es necesario tener espacios reflexivos. No podemos, no tiene mucho sentido empezar a trabajar de forma creativa con la tecnología si luego nos imponemos unos tiempos de fábrica. Estamos viviendo una revolución que va más allá de la revolución industrial, la revolución de la fabricación personal y de la fabricación digital. ¿Por qué no aprovechar esta libertad que tenemos para poder usar el tiempo de una forma diferente? Con más reflexión, compartiendo más e integrando todo lo que es tecnología blanda, o sea, las tecnologías más sociales de cómo yo estoy en un grupo, de cómo entiendo, de cómo creo conocimiento, de cómo me expreso con las tecnologías no blandas. Esto sería ya algo muy potente, ¿no? Y seguro que ayudaría a nuestros alumnos a estar bueno, a estar muy preparados para el futuro que viene. Entonces, las máquinas son importantes, pero yo creo que también tenemos que no tratarlas como tótems. Son algo con el que se trabaja, con el que se crea, con el que se comparte, pero tenemos que seguir una tendencia que en diseño de tecnología ya está muy clara, como la tendencia del Internet de las cosas o de la ubicuidad. No tiene que haber necesariamente la típica aula de ordenadores que ahora menos más están quedando obsoletas, ¿no? Pero tenemos una idea también de lo que es tecnología educativa y tecnología en el aula que se ha quedado un poco a unas implementaciones del principio, ¿no? que parecían más oficinas que espacios tecnológicos. Es importante también armonizar lo que se llama tecnología lo-fi con la tecnología punta, ¿no? El tinkering, el prototipado. Es muy importante saber aprender mecanismos, ideas y técnicas analógicamente y digitalmente. Las dos cosas, pasando de la una a la otra para que así podemos llevarnos muchos más conocimientos y las cosas que entendemos desde diferentes puntos de vista quiere decir que las hemos entendido de forma más profunda y más efectiva. Un aspecto clave, 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 clave. Esto es, digamos, la cosa que no me hace dormir a veces con el tema de la tesis porque hay una confusión enorme en el tema de la evaluación. Cuando escuchamos evaluación siempre pensamos en calificación, en notas, en evaluación de impacto, en una cosa que se hace al final y que me asigna un número. Ese es un tipo de evaluación. Pero la evaluación que hacen los docentes y que sirve realmente para diseñar y readaptar los diseños de sus actividades es la evaluación en proceso, la evaluación pedagógica. O sea, la evaluación de procesos, de las dinámicas de cooperación, de experiencias de autoaprendizaje, artefactos, competencia y podemos añadir muchísimas más cosas. También podrían ser contenidos. ¿Y cómo lo hacemos? Como hemos dicho, en estos contextos donde hay más libertad de movimiento y los alumnos trabajan de forma más autónoma y las pautas no son tan cerradas a nivel de tiempo, lo que tenemos que hacer es observar, observar, recordar y documentar de la forma que sea más cómoda. Hay personas que prefieren hacerlo con técnicas etnográficas como con el diario de campo, hay plantillas, rubricas, el learning design normalmente se construye, se diseña su propio material de evaluación y de observación, porque, claro, se lo hace a su medida, a la medida del trabajo que está llevando a cabo en el aula. También podemos evaluar acompañando a nuestros alumnos en procesos de autoevaluación, cosa que podemos hacer para nosotros mismos, que en un contexto de aprendizaje donde la responsabilidad de aprender se la toma la propia persona que aprende, un sistema de autoevaluaciones yo creo que es el más coherente. Observar dinámicas de cómo enseñamos a otras personas, y ahí evaluar si hemos adquirido aquellas competencias o no. Montar sistemas de críticas en grupo, o sea, dinámicas de críticas en grupo, críticas en el sentido de compartir ideas de forma respetuosa, pero ahí entender hasta qué punto nuestra comprensión y la comprensión de nuestros alumnos se ha desarrollado gracias a las actividades que les hemos proporcionado. Todo esto, seguro, no suena nuevo, porque todas estas estrategias, técnicas, ideas, son parte de muchas metodologías ya codificadas y que se llevan utilizando desde hace mucho tiempo. El APB es el aprendizaje basado en proyectos, es una de las más que se está utilizando más y que probablemente tiene más futuro. El aprendizaje basado en problemas que es bastante similar al aprendizaje basado en proyectos, pero tiene un matiz un poco diferente, se parece más a un aprendizaje de tipo científico. El aprendizaje servicio también es algo que puede resonar con esto, o sea, la metodología de un trabajo por proyecto que se basa en la idea de que lo que yo aprendo gracias a la escuela donde me encuentro, a la institución informal donde estoy, es algo que yo luego devuelvo de alguna manera a la comunidad. Y esto, por ejemplo, en proyectos de making, de estos que ayudan a construir cosas en países en vía de desarrollo o a diseñar el diseño para todos o todas esas cosas resuenan perfectamente con el aprendizaje servicio. Una cosa que se utiliza menos porque lamentablemente la enseñanza de las artes tiene ese problema, como le decís aquí, las marías, ¿no? Eso es un problemón porque, claro, ya empezamos desde una posición de inferioridad cuando los procesos de investigación artística tienen el mismo nivel de interés que pueden tener procesos de investigación científica. Entonces, sí que se podrían estructurar actividades siguiendo ese tipo de metodología. Creo que... Bueno, me queda una, aunque... Pero vamos a tener... Bueno, con esto acabo. Esto es una cosa, como estaba diciendo antes, es muy importante, yo creo, a la hora de utilizar la tecnología en el aula y diseñar las actividades tecnológicas. Es importante rediscutir los roles con los que presentamos las cosas desde una perspectiva de género. Es importante ofrecer inspiraciones de científicas y de tecnólogas y de figuras femeninas que no... que se han olvidado en la historia de la ciencia y es importante trabajar todos aquellos comportamientos que al igual no son directamente respetuosos, pero sí contribuyen en crear una mentalidad... Bueno, una situación donde las chicas no se sienten cómodas en contextos más tecnológicos. Ese es un problema que arrastramos de cómo se ha construido la tecnología hasta ahora, pero ahora ya no tiene sentido seguir con ese tipo de actitud. También es muy importante el uso del lenguaje y cómo garantizamos el acceso, trabajar con grupos equilibrados, proporcionar unas actividades que sean más gender neutral, que no tengan una caracterización masculina en un sentido como muy clásico y trabajar el tema del lenguaje, porque el lenguaje es algo efímero, pero el lenguaje crea la realidad. Entonces, es muy importante. También es muy importante pensar qué es que consideramos tecnología, porque tecnología, bueno, un coche es tecnología, una televisión, un móvil, una estampante 3D es tecnología. Pero hay una línea que está liderada por la Lía Bickley, que es la creadora del Lillipad Arduino, del Arduino Textil, que se llama Steam is Everywhere. Entonces, se invita a las personas a encontrar patrones tecnológicos y algorítmicos en artefactos artesanales. Por ejemplo, para ella hay unos trabajos de ganchillo que tienen unos patrones matemáticos tan complicados que se merecen la etiqueta de artefacto algoritmo. Estas, como muchas otras cosas que no se catalogan como tecnología de verdad, pero sí que tienen una complejidad tecnológica interesante. Y eso puede ser una manera de explorar ámbitos un poco diferentes. y luego, nada, jugar con las diferentes tipologías de laboratorio. No necesariamente hay un formato y se puede jugar con la cocina, la cocina puede ser muy tecnológica, se puede jugar con la química, con el textil, con el patronaje y ahí encontrar, digamos, esta, bueno, un número de tecnologías muy diferentes que podemos utilizar y adaptar al trabajo que estamos haciendo con los alumnos. Un poco de bibliografía, de inspiración y muchísimas gracias por la paciencia. Gracias, Susana. Muy bien. Gracias. ¿Voleufe? Sí. Pues venga, si tenemos micrófonos listos y hay algunas preguntas, del público. ¿Algú vol fer alguna pregunta? Va, animeu-vos. Después veniu i dieu moltes coses quan estem aquí baix, pero ahora no os atreviu. Tengo alguna matxacada. ¿Qui vol fer alguna pregunta? ¿No? Pues me voy. Luego te cogeran por aquí, mira, ahí tienes una y otra detrás. Luego te van a acribillar a preguntas, ya verás. Mira, yo quería preguntarte, porque los que trabajamos en esto de la enseñanza tenemos unas horas y no tenemos un sueldo, etcétera. Entonces, tú, ¿cuál sería tu recomendación a los dirigentes de la educación en la reducción para poder hacer este paso a usar nuevas tecnologías o cómo ves esto en la parte profesional? Yo esto, en la parte profesional, claro, ese tipo de comentario es algo con el que trabajo cada día, ¿no? porque hay unas situaciones, bueno, hay una diferencia enorme entre primaria y secundaria, por ejemplo, porque primaria todavía tiene la posibilidad a nivel de organización, ¿no?, de, por ejemplo, de que los docentes o los docentes se puedan encontrar y tengan espacios de cocreación real. En secundaria es mucho más complicado. Entonces, en las situaciones donde veo que esto funciona son las situaciones donde hay un equipo directivo que facilita, que libera y favorece ese tipo de práctica. Quiero decir, concede espacios o utiliza, bueno, o libera de tareas a los docentes que estén involucrados y que estén diseñando ese tipo de cosas. También, una cosa que hemos visto que funciona es integrar las horas de formación, ¿no?, en lugar que hacer formación externa, llevarla al centro y hacerla ahí como proceso de investigación e intercambio entre los docentes del mismo centro o de un área de distrito más grande. Pero todavía hay mucho cansancio porque hay muchos docentes que han empezado y han implementado cosas y luego han tenido o por tener un claustro en contra o por no tener un respaldo por parte del equipo directivo dejarlo y con penitas porque obviamente es algo que duele mucho, ¿no? Espero haberte contestado. Bueno, en este momento también la Susana ha explicado esto mismo ante los directores de centro que han venido este mañana. También espero que esto también haya servido un poco para... Y eso lo he dicho esta mañana. Lo he dicho, lo he dicho. Poder hacer. Teníamos otra pregunta por ahí detrás, puede ser? ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona? Allá. Ah, Rocío, ¿verdad? Ya te veo, ya. Buenas tardes, Susana. Sí. Una pregunta. Esto está muy bien, todo lo que nos ha planteado, para los que estamos aquí que somos believers. Todas las personas que están aquí sabemos de qué va el tema, creemos en esto, intentamos implementarlo. ¿Cómo podemos llegar a los que no son believers? ¿Cómo le explicas a alguien que nunca ha oído hablar de un aprendizaje basado en proyectos? ¿Cómo implementarlo en su clase? Yo me dedico a esto. Es mi trabajo. Y es un trabajo complicado. Entonces, normalmente, es haciendo directamente una experiencia de ese tipo. Y haciendo una experiencia de ese tipo con los alumnos. Porque es casi inmediato ver como... Perdona, que no tengo que mirar porque tengo como una luz que me está... Que es un contexto donde se ven unos cambios en el alumnado tan inmediatos que hay buena parte de profesorado que se convence casi al instante. Luego, hay personas que no se lo van a creer nunca, pero eso siempre ha sido así. Quiero decir, la educación sigue una visión del mundo y no todos podemos tener la misma. Entonces, si tú tienes una visión abierta donde crees que todo el mundo tenga que participar en la creación de conocimiento, vale, si tú tienes una visión que es autoritaria, bueno, por decirlo con una palabra, es bastante difícil sacarte de ahí. Entonces, yo creo en esto, en experiencias directas y en una acción viral de los believers en los espacios directamente. Porque esto también suele pasar muchísimo. y habría que enseñar también la formación inicial del profesorado. Porque como son milenial lo damos por descontado y yo, bueno, me muevo también en ese ambiente y veo que no. También yo puc complementar lo que de la Susana, desde M-School estamos desarrollando una píndola que se da a los no-believers y se convierte en believers inmediatamente. Aviat la llançaremos y la podréis comprar online. ¿Alguna otra pregunta? Allá tenemos una. Hola, Susana. Hola. Una idea que acabas de lanzar y que es básica, que es quién paga la formación. Porque está fantástico que cada uno tenga una hucha y vaya dejando un euro, pero la verdad es que vale mucho más que eso. Sí. Pero yo estoy hablando de formación entre pares. O sea, de conocimientos que están ahí, aprovecharlos, pero... Es que la formación no solo es la que podemos darnos mutuamente, sino también la que está más institucionalizada y a la que no llegamos ni por horario ni por presupuesto, etcétera, etcétera. Sí, obviamente, pero hay mucha forma de hacerlo. Quiero decir, no es necesario recurrir exclusivamente a por qué es tan cara esa formación. ¿Quién la da? ¿Vale la pena? Porque a veces, a veces no. Sobre esto no leo ningún comentario. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenim una més allà. Hola. Ah, mira, perdoneu, aquí n'hi havia una. Sí, yo creo que algo que has dicho, que fomentar los acuerdos entre centros de investigación, bueno, universidades y escuelas, creo que es algo por lo que deberíamos trabajar todos, ya que creo que es la clave para poder seguir adelante y que el Departamento de Educación apoye esos esos acuerdos entre universidades y escuelas para que todos saquemos ese provecho, para poder ayudar a los profesores a ir más allá con sus actividades y poder incluirlo dentro del currículum educativo. Pero hay ya experiencias, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Barcelona el Dio The With Yourself Lab de la UB con la Escuela Virolai dentro de un proyecto europeo que trabaja esos temas. también tengo experiencias de trabajar con escuelas y creo que ese es el camino para poder seguir adelante. Gracias. Em sembla que n'hi havia una per allà, potser. Gracias. Hola, Susana. Soy Miquel de Huarx, aquí. Perdón, que estic ciega. Quería hacerte una pregunta porque he visto que has dado muchos inputs de Singapur, de Finland y veo Stanford y no sé, hemos tenido alguna experiencia nosotros en Estados Unidos y veo que hay una gran brecha entre escuelas, State School y Public School. ¿Qué destacarías como el hecho diferencial en la educación en Estados Unidos más allá del individualismo y la competencia o competitividad? Perdón. En este caso, bueno, yo lo que conozco es esta red que se está moviendo, digamos, para, como estaba diciendo antes, devolver al ámbito educativo el liderazgo de la implementación de tecnologías, en este caso, de la fabricación digital. A ver, muchísimas escuelas de las que tienen FabLab internos son independent schools privadas y esto es verdad. Pero se ha hecho, por ejemplo, se ha tratado de implementar, esto ha pasado con una financiación de Google en East Palo Alto, la parte pobre de la Silicon Valley, donde se han construido en cinco escuelas públicas, que claro, las escuelas públicas en Estados Unidos no son nuestras escuelas públicas, son unos sitios muy, muy complicados, duros y con una calidad de vida bastante fea, ¿no? y los docentes son unos sobrevivientes porque, bueno, y muchos de los FabLearn son docentes de escuelas públicas de Estados Unidos. Yo lo que destacaría es la capacidad de organizarse y ahora mismo, una cosa que me ha sorprendido porque yo vengo de una tradición familiar, ideológica, que nunca ha sido muy cercana al modelo de Estados Unidos, pero encontré una capacidad de reaccionar a lo que están viviendo ahora y de autoorganizarse y de proporcionar a alumnos con bajísimos recursos un nivel muy alto de educación. Esto lo destacaría con diferencia. Y luego, el nivel, otra cosa, la forma de hacer investigación en educación es muy cercana y es una investigación donde no hay ningún problema a trabajar en un contexto práctico. En Europa, esto, tienes que luchar mucho porque te dice no, esta no es una investigación, esta es una experiencia. Entonces, eso del design based research ellos lo tienen muy, muy, muy trabajado y le está funcionando. Aquí están, dos cosas. Bueno, estamos fuera de tiempo ya. ¿Sí? ¿Sí? No hay capa otra pregunta hoy. Penseu que os espero el café. Vale. Gracias, Susana. muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.